Estamos muy contentas porque el día de hoy nos visitó Dayane, que nos va a acompañar en el seminario de Creando en 100 Palabras. El MIM va a participar con una actividad que creamos con mi compañera mediadora Valeria Manríquez. Es un taller que se llama Relato desde las sombras y básicamente es un taller que vincula a la gente para generar historias de manera creativa. Nosotras creamos un dispositivo que se llama Linterna Mágica, que es para proyectar imágenes para contar un cuento. Entonces aquí el MIM participa mezclando la ciencia y el arte. Yo vine a una capacitación para ir a hacer un seminario el 30 de agosto en la Universidad Diego Portales. A contar un cuento a través de distintas formas de juego, muy entretenidas y muy coletidas también. La parte donde creamos los cuentos a través de un objeto que era totalmente random, fue muy divertido desafiarme a mí misma a imaginar algo que no estoy acostumbrada a hacer en mi día a día. En la luz, en las diapositivas cuando las ponían al revés, tenían que ponerse al revés para que se dieran derechas, era algo que yo no sabía y que me sorprendió un poco saber que la luz viajaba de esa manera. Muy divertida. Linterna Mágica